Es la verdadera voz del amor, arrolladora, con estilo original Es la calidad de nuestra muñequita ¡Dali! Ahora para producciones Amor Amor ¡Dali! 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 Tus ojitos, tu carita y tu boquita Me enloquece día a día y no puedo ocultarlo Por la forma en que tú tienes tu carácter Me enamoré locamente y tiernamente guarantino No me importa el pasado que has tenido No me importa si has tenido tres, cuatro, cinco amores Lo que quiero es que seas más sincero Te amo mi amor Para formar un hogar humildemente para siempre Atrás quedó mi pasado Lo que quiero es estar a tu lado Para siempre amor Esta es tu obra, padre mío El adiós Barreto Campos Gracias, gracias por todo No me importa si has tenido tres, cuatro, cinco amores Lo que quiero es estar a tu lado Lo que quiero es que seas más sincero Para formar un hogar humildemente para siempre Hasta que la muerte lo separe Nunca tuve amor Nunca tuve amor, nunca pude amar como te amo a ti Nunca tuve amor, nunca pude amar como te amo a ti Nunca he sentido el calor de nadie hasta que llegaste tú Nunca he sentido el amor de nadie hasta que llegaste tú Y la vamos por el Valle de Guadal Santo Domingo Para mis hermanos de la Perla Iguarí Llegamos a Vizcas Así, así Y como se baila en Lampián Los amigos de cara Guadalquín Y nos vamos a Zumpirca Con Roger Gómez Serazo Guadalupe Gómez Nazario Esa vueltecita Levanten la mano los cantellos ¿Dónde están los cantellos? Con las manos arriba Que siguen las mananas Nos vamos a Yandas Quibes Guamantanga La Chucky de mis amores Esa vueltecita Vamos Augusto Fácil Capoma Zapateadito Arturo Zarmiento Una más Una más ¡Ay! Y la palma se arriba La palma se arriba ¡Eh! 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 Es la moda de salud y corazón ¡Eh! ¡Eh! No, no es la mujer maravilla No es Marali, no es la interplanetaria Simplemente es la que está de moda La muñequita Marali Renuévate y pégate a mí ¿Qué puedo hacer si te amo más que ayer? Olvídame, sal ¿Qué puedo hacer si te quiero más que ayer? Es imposible Muchas veces he intentado olvidarte para siempre Pero este terco, terco corazón te sigue queriendo Muchas veces he intentado olvidarte para siempre Pero este terco, terco corazón te sigue queriendo Por favor, compréndeme Sally Lo nuestro, lo nuestro lo puede ser Intento olvidarte Pero este corazón es terco No llores, no sufras No llores Sin tu amor Sin tu amor yo no puedo más vivir Así es la vida Sin tu amor yo no puedo más vivir ¿Qué puedo hacer? Sabiendo que eres de otra Sabiendo que eres de otra Mi alma está muy triste Pero este terco, terco corazón te sigue queriendo Y ahora cantemos todos Sabiendo que eres de otra Mi alma está muy triste Pero este terco, terco corazón te sigue queriendo ¡Que siga la jarada! Quien no para en la cantina Tomando una cervecita Quien no vive una decepción Quien no llora por un amor ¡Salud! Quien no para en la cantina Tomando una cervecita Quien no vive una decepción Quien no llora por un amor Así se goza Para la colonia peruana En los Estados Unidos ¡Vamos! Paola y Celia Coleto Manuel Florecín Paredes ¡Leto! Rubén Vicerna ¡Gosa! ¡Baila conmigo! ¡Y nos vamos! ¡Para Andabailas! Chincheros Chalhuanca ¿Dónde están las ayacuchanas? ¡Chaya! 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 ¡Raba para Cangallo! San Francisco Palma Pampa Sibia Así, así, así ¿Y cómo se va el empujo? Isaac Sarmiento Bien zapateadito Y la marita se arriba ¡Arriba las manitos! ¡Arriba las manitos! Así, 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 así ¡Sí, sí, sí! Así, 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 así Y cómo baila el pequeño Carlitos Alvarez Y ahora viene una canción Dedicada para todos aquellos Que no somos felices Levanto mi voz y digo Quiero mi libertad Yo también quiero ser libre ¡Sali! Tengo que recobrar mi libertad De mi corazón que sufriendo está No quiero ser esclava de tu amor Quiero ser libre como antes fui Romperé los lazos de tu amor Rompe las cadenas libre al pensón No creas que unidos estamos Porque lo dice un papel No, yo quiero mi libertad Entiéndeme por favor ¿Qué? Este es un contrato de amor sincero y verdadero ¡Deme otra oportunidad! Tengo que recobrar mi libertad De mi corazón que sufriendo está No quiero ser esclava de tu amor Quiero ser libre como antes fui Romperé los lazos de tu amor Romperé los lazos de tu amor Mi corazón Mi corazón recobró su libertad Mi corazón recobró su libertad Vuelve a vivir como ayer Amando con mucha pasión Tú me voy a vivir como ayer Tú me eliges O te quieras O te vas Igual me da Me voy Me voy Nunca más me verás Ojalá nunca vuelvas a ser arrepentida Pero antes que te vayas Bailemos, bailemos Zapateadito La canción de la despedida Muéltete, muéltete, muéltete Tomando, gozando, bailando Toda la noche Ahí Oye Marta Condón y tu sal Y ahora Hombres y mujeres Vamos a zapatear Con la alegría de siempre ¡La muñequita! ¡Sali! ¿Dónde están los machazos? ¡Arriba las manos! ¡Arriba, arriba! Pisao, pisao Te llaman pisao Pisao, pisao Te tengo pisao De casa hoy no vas a salir Porque la ropa vas a lavar ¡Señorito! Pisao, pisao Te llaman pisao Pisao, pisao Te tengo pisao De casa tú no vas a salir Porque los niños vas a cuidar ¡Perdón! Porque esto tiene que ser así Porque ya sabes Yo mando aquí Y todos siempre te llamarán Pisao, pisao Siempre te dirán ¿Pisao yo? Porque esto tiene que ser así Porque ya sabes Yo mando aquí Y todos siempre te llamarán Pisao, pisao Siempre te dirán ¡Ay, ay, ay! A ver, chicas ¿Quiénes son más pisados? ¡Los hombres o las mujeres! ¡Los hombres! ¿Eso es lo que ustedes creen? ¡Mentira! Ya me cansé Me voy de esta casa Salí, por favor No me busques, ¿eh? No me arruines más ¡Jajaja! ¿Rogarte yo? ¡Jamás! Pisao, pisao Te llaman pisao Pisao, pisao Te tengo pisao De casa hoy no vas a salir Porque en la ropa vas a lavar ¡Ajá! Pisao, pisao Te llaman pisao Pisao, pisao Te tengo pisao De casa tú no vas a salir Porque los niños vas a cuidar ¿No? Porque esto tiene que ser así Porque ya sabes Yo mando aquí Y todos siempre te llamarán Pisao, pisao Siempre te dirán ¡Espera! Porque esto tiene que ser así Porque ya sabes Yo mando aquí Y todos siempre te llamarán Pisao, pisao Siempre te dirán ¡Me voy de esta casa! ¡No, no! Ven, mi amorcita Hay que ser feliz No es la forma de convivir No hay derecho a desigualdad En casa los dos deben ayudar ¡La pura verdad! Ven, mi amorcita Hay que ser feliz No es la forma de convivir No hay derecho a desigualdad En casa los dos deben ayudar ¡Ahora! Sali, hoy día tú cocinas, lavas, planchas Yo me voy a arreglar el carro El botón está fallando ¡Allá! Así es, los dos tenemos que trabajar ¡Eso! ¿Dónde están mis amigos? ¿Dónde está la chica soltora? Y si la huás Tú la trahuás A ella le das A mi novedad Porque será ¡Ahora! ¡Ahora! Así José Acosta Gózate, gózate, gózate Así, así Dale, dale, dale duro ¡Eso! Vamos, Juancito Arango Por Caruaz Toma toda la vida Víctor Raúl Añasco En Trujillo ¡Venga, cariño! ¡Te voy a hacer! ¡La muñequita! ¡Seli, Seli, Seli! Si Dios Perdona a sus hijos Debemos darnos una nueva oportunidad Y en la era de Seli Esta canción Nos lleva a la reflexión Canta, Seli, canta Tengo el alma destrozada ¿Por qué? Porque siempre te he engañado ¿Qué cosa? Yo que siempre te he mentido No lo puedo creer No merezco tu cariño Todo, todo lo he perdido Por andar equivocada Todo, todo lo he perdido Por andar con uno y otro Yo te dije Yo te dije, Seli Tú me amabas con locura Me querías con ternura Tú que siempre me amaste Siempre Siempre tú me perdonaste No, no, para qué Todo, todo lo he perdido Por andar equivocada Todo, todo lo he perdido Por andar con uno y otro Yo no te quiero Errar es humano Perdonar es divino Perdóname, amor Así es, Seli Todos cometemos errores Y hoy que me dices la verdad Yo también prometo cambiar Tú me amabas con locura Me querías con ternura Tú que siempre me amaste Siempre tú me perdonaste Todo, todo lo he perdido Por andar equivocada Por andar equivocada Todo, todo lo he perdido Por andar con uno y otro Perdón, te pido mi dulce amor He comprendido que eres mi amor Quiero volver, no digas que no Porque sin ti no puedo vivir Porque sin ti no puedo vivir Perdón, te pido mi dulce amor He comprendido que eres mi amor Quiero volver, no digas que no Porque sin ti no puedo vivir Perdón, te pido mi dulce amor He comprendido que eres mi amor Quiero volver, no digas que no Porque sin ti no puedo vivir Porque sin ti no puedo vivir Perdón, te pido mi dulce amor He comprendido que eres mi amor Quiero volver, no digas que no Porque sin ti no puedo vivir Y ahora hombres y mujeres Con las palmas arriba Sigue, sigue, sigue Y es el corito del público Dale, dale, Sally, Sally Dale, dale, Sally, Sally ¡Ven las palmas! Amor, amor Sigue presentando A la muñequita Sally